Pegadito a la pared, live music Pa' lo que le gusta en la pared, lo oscuro Pa' lo que le gusta en la pared Dale hasta abajo, si te caes yo te subo Pero pegadito a la pared Pero pegadito a la pared Jep, 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 puro, puro Sin juego alguno Pa' lo que le gusta en la pared, lo oscuro Pa'l sudor busque el mapa escudo De aquí no me mueven, ni los verdugos A lo can, a lo can bumbo Ustedes quieren ser menudo Visten más apretado que un nudo Pa' lo que le gusta en la pared, lo oscuro Pa' lo que le gusta en la pared Dale hasta abajo, si te caes yo te subo Pero pegadito a la pared Sin, 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 sin algarabía Calla un mudo, sexo seguro Como me curo, a la mala lo dudo A tu flow fluyo, no te gusta el bellaqueo Mira, mija, se detuvo Hay muchas más que están pa' lo suyo Me ahumo la puyo Mañana ni la saludo Por pichadera Después que vacuno Porque ando acompañado en el disimulo ¡Venga, venga, venga, a la mala lo dudo! ¡Venga! ¡ingencio! ¡ Career dieta! ¡B RIGHT! ¡B right! ¡B right! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!